Regresa El secreto mejor guardado de la televisión 18 celebridades están listas para ocultar su verdadera identidad Está muy cañón que un artista esté metido ahí Los investigadores están más entrenados que nunca Yo creo que trabajó en No, ya no está ahí No es española, no sabe mover el abanico Empezó a cantar y dije, la conozco porque hace teatro Por esta manera de desenvolverse en el escenario Y Adrián Uribe regresa ahora como conductor Parece como que tienen el mismo diseñador, ¿no? Sí, cuando yo me voy a cortar el pelo pido brócoli Los personajes tienen que luchar por dar el mejor show Porque nadie se quiere quitar la máscara Mientras grandes sorpresas esperan para ser reveladas Esto fue el programa más loco Ay ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Llegó la hora de adivinar ¿Quién es la máscara?